Música Mamá, te regalo descansar muchísimo. Mamá, te regalo contarte muchos chistes para que te muera de risa. Mamá, te regalo hacer mis tareas todos los días. Mamá, te regalo cinco meses de vacaciones. Mamá, te regalo mis ganas de leer. Mamá, te regalo sacar buenas notas a final de curso. Mamá, te regalo ir a la universidad cuando sea mayor. Ya. Mamá, te regalo una buena conexión a internet. Mamá, te regalo un libro porque sé que te gusta mucho. Mamá, te regalo un perro para que te haga más compañía. Mamá, te regalo que puedas volver a Egipto para volver a ver las pirámides. Mamá, te regalo hacérmelo de ver todos los días. Mamá, te regalo mejorar mi letra. Mamá, te regalo la plaza para las oposiciones de derecho. Mamá, te regalo que vayas a la universidad. Mamá, te regalo una peluquería para ti sola. Mamá, te regalo cuidarte muy bien cuando seas mayor. Mamá, te regalo hacerme todos los días la cama. No, no, hacer todas las camas todos los días. Mamá, te regalo un cheque en blanco para que pongas lo que quieras. Mamá, te regalo todo mi cariño. Mamá, te regalo contarte muchos chistes. Mamá, te regalo cinco meses de vacaciones para... Mamá, te regalo un cheque en blanco para que pongas lo que quieras. Mamá, te regalo contarte muchos chistes para... Mamá, te regalo contarte muchos chistes para... Mamá, te regalo contarte unos chistes para... Gracias.